Personal del Hospital Naval de Río Santiago marchó al Ministerio de Defensa para protestar por el cierre del nosocomio. Pretenden que la provincia se haga cargo de la institución. Ahora vamos al Ministerio de Defensa y bueno, de ahí veremos si es que tenemos que ir también a la Casa de Gobierno y a donde tengamos que ir, vamos a ir. En defensa de su fuente de trabajo. En defensa de nuestra fuente de trabajo, que no pensamos abandonarla. Un atropello más en un hospital con un problema que es regional, que no es un problema, como ha dicho algún funcionario de primera línea del Ministerio, no es un problema que es de nación, sino es un problema regional. Porque está el Sestino, está el Naval y a dos metros tenemos la Casa de Gobierno. Estamos tramitando con la Casa de Gobierno y el Ministerio de Salud la posibilidad de que el gobernador Duhalle tome el hospital Naval como ha hecho con el astillero de Santiago. Hemos presentado documentación, acá puesta por los profesionales y los trabajadores, donde nosotros manifestamos que el hospital se puede autofinanciar, puede haber autogestión. Ha habido convenios con distintas facultades, con la propia universidad, con el propio astillero y esos convenios que se están realizando darían la posibilidad de que el hospital se autofinance. Para que los trabajadores continúen aquí y para que la comunidad tenga salud. Nos han mentido alevosamente, porque primero dijeron que nos iban a pagar un año y medio y nos iban a reubicar y cuando vino el almirante, que es jefe de personal civil de la Armada, dijo que no hay reubicación para nadie y que los montos del sueldo que se van a pagar son de seis meses, nueve meses y doce meses al que tiene más de treinta años. Gracias.